¡Rico! 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 Ay, se me va, se me va, se me va los pies La cadera, se me va los pies Con la cintura, se me va los pies Con la manita, se me va los pies Con los pies, se me va los pies Con la cintura, se me va los pies Con la mano, se me va los pies Con la cadera, se me va los pies Con los pies, se me va los pies La cintura, la cadera y los hombros también La cintura, la cadera y los hombros también Mira que se me van los pies Mira que se me van los pies Mira que se me van los pies La cintura, la cadera y los hombros también Ahí se me van, se me van, se me van los pies Ahí se me van, se me van, se me van los pies Con la mano y con los pies La cadera y con la mano y con los pies Con la mano y con los pies Con la cadera y con la cintura Ahí se me van, se me van los pies Ahí se me van, se me van los pies Ahí se me van, se me van los pies Ahí se me van, se me van, se me van los pies La cadera y con la mano y con los pies La cadera y con la cadera y con los pies